hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal hoy vamos a hablar nuevamente de fábricas de baterías ya sabéis porque hace poco os lo conté en un vídeo que los que ahora mismo controlan este mercado son los chinos vale tienen un montón de fábricas fabrican un montón de ellas y bueno pues muchos fabricantes de automóviles usan sus baterías uno pues en eeuu y en europa quieren que esto cambie y bueno pues vamos a hablar qué pasa ahora mismo con una empresa que está o quiere instalar plantas o de fábricas de baterías me refiero a volkswagen que ya sabéis bueno pues que tiene ahora mismo en planes 2 construir dos fábricas aquí en europa una de ellas aquí en españa vale parece ser que sí que va a tirar adelante pero hay una tercera fábrica aquí en europa que de momento bueno pues estaba pensando una ubicación y volkswagen ha dado el frenazo porque bueno porque en eeuu han sacado pues una los incentivos por decirlo de alguna manera para para poner allí o llevar allí fábricas de baterías vale y están dando un crédito de 35 dólares por kilovatio hora producido vale decir pues oye la verdad es que esto es algo muy bueno para los fabricantes porque les permite bueno pues tener ahí un respaldo bastante grande pues valguen a la vista de esto ha dicho yo sí que voy a construir una allí en eeuu pero a lo mejor la que también tenía pensado construir aquí en europa esa tercera vale esa tercera planta porque los otros dos supone que ya están totalmente confirmadas está en el aire está un poco a la espera de ver cómo reacciona desde bruselas vale la unión europea si hace alguna más medida de gracia porque ahora mismo europa se alejaría muchísimo de esas medidas que tiene eeuu entonces están viendo cómo respira eeuu y ante ello pues ver qué hace bueno vamos a ver al final qué pasa si la construyen aquí se van a eeuu son dos plantas allí en eeuu o qué pasa la verdad es que esto es un culebro bueno mundo pues nada abajo en la caja de comentarios me ponéis lo que opináis y recordar que mañana nos volvemos a ver así que venga mientras tanto ser buenos y hasta mañana